Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero se la estén pasando súper bien. Vamos a ver en este capítulo que he titulado Agregar datos a Lisbox. Vamos a ver estos puntos, estos cuatro puntos. Vamos a crear un Lisbox. Vamos a crear Labels. Vamos a generar el código para agregar estos al Lisbox y de paso algunas propiedades tanto de Lisbox como de el Label. De lo que se trata es que estos campos que tenemos aquí los vamos a mandar a este control. Este es un control que se llama cuadro de lista. Cuando lo dibujamos, normalmente le da este nombre, Lisbox. Yo lo he renombrado, voy a borrarlo. Lo he renombrado con el nombre de LST Clientes. Bien, entonces, también he creado este control que se llama Label o etiqueta. Son estas que me van a servir de columnas para este Lisbox. No es más que estos que vemos aquí, son etiquetas o Label. La diferencia es que aquí le he creado un contorno. Ese lo logramos en la propiedad BorderStyle. Con el número 1 le decimos que cree este contorno. Si le cambiamos a 0, le quita el contorno. Entonces, vamos a regresarlo a 1 para que simule que es una columna. Ok, estos son el punto 1, el punto 2, la creación de estos controles. Y vamos a generar este código en el punto 3 y en el punto 4 vamos a ver algunas propiedades. Este código lo vamos a desarrollar en este botón, en el evento click. Vamos a dar doble click o click derecho. Damos en generar código. Y en su evento click, es decir, cada vez que demos click en este botón, lo que va a hacer es agregar los contenidos de estos textbooks. Que es este control que se llama cuadro de texto. Este es un formulario, el formulario que ocupé en el capítulo anterior, de la generación del ID autonumérico. Me voy a quedar con el que concatenamos con letras y números. Con ese me voy a quedar porque después de este capítulo, vamos a continuar con este mismo formulario con el siguiente tema para que vaya enlazado. Primero la generación del ID, que fue el capítulo anterior. En este vamos a aprender cómo agregar datos a un listbox. Y en el siguiente vamos a aprender cómo enviar estos datos a la hoja, a la base de datos, y traerlos de vuelta a este control. Bien, entonces el código que vamos a implementar. Como siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer es las validaciones para que no se queden sin datos, para que todos estos datos sean obligatorios. Aquí vemos dos propiedades de este control. Esas dos propiedades, que es column count y column width, que es el número de columnas y la longitud de cada columna. Estos controles yo me he acostumbrado a crearlos mediante código, pero también lo podemos crear directamente en esta propiedad, que es column count. Aquí podemos darle 4. Y aquí el número de la longitud de cada una de las columnas. Yo me he acostumbrado a crearlos mediante código, y así lo vamos a hacer en este capítulo. Y a partir de esta línea de código hasta aquí, este es el código que agrega estos contenidos, lo agrega en este control, en columnas. En la columna, ¿qué es el número de cliente? Que sería este, el nombre corresponde a este campo, el teléfono corresponde a este campo, y el email a este campo. Entonces, aquí le decimos que con el control llamado LST clientes, agrégame y recorre desde el 1 hasta el 1. Es decir que vas a recorrer todo el contenido de estas columnas, desde la columna 0 o 1 de este control hasta la columna 3, porque el listbox inicia en la columna 0. Es decir, va a tener la columna 0, la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Visualmente vemos cuatro columnas, pero como inicia en la columna 0, mediante código le vamos a decir la columna I-1, que I va a valer 1, I-1 es la columna 0, I es la columna 1, I más 1 es la columna 2, e I más 2 va a ser la columna 3. En cada una de esas columnas le estamos diciendo de que en esta columna tome el dato que tiene este campo, en la columna 1, en la columna 2 y en la columna 3, y así sucesivamente. Una vez que agregue los datos al listbox, le vamos a presentar este mensaje al cliente, vamos a borrar el contenido de estos cuatro campos, tres, más bien porque este no lo vamos a borrar, porque es el ID que va a ser nuestro autonumérico. Estoy borrando estos tres campos, aquí le estoy dejando dos formas de borrarlo, una es haciendo mención al nombre, y le decimos que sea igual a dos comillas dobles, y dentro de las comillas dobles no hay ningún dato, quiere decir que los va a dejar vacío. Otra forma de borrar este campo es igual a empty, que empty significa vacío. Bien, esta es una función que limpia el campo, aquí lo estoy dejando en comentario, y aquí le estoy diciendo de que este setFocus, que lo vimos en el capítulo anterior, le voy a decir que se posicione en este campo. Así lo vamos a dejar. Y este de genera ID, por ahora lo voy a comentar, no voy a generar este ID. En el siguiente capítulo vamos a continuar con este formulario, vamos a ver otros procesos, otros procedimientos, que ya lo veremos en el siguiente. Por lo mientras vamos a hacer algunas pruebas. En automático nos da el primer ID, porque se quedó en el evento initialize, que genere este procedimiento de crear el ID. Vamos a correrlo nuevamente, vamos a llenar estos campos, y vamos a enviarlos al listbox. Vamos a dar un clic aquí, y si vemos ya lo agregó en el listbox, en estas columnas que mencionamos hace un rato, que estaba explicando el código, y el mensaje que le presentamos al cliente. Si le damos a aceptar, se borran los contenidos de estos campos, y se queda en este campo. Si nos damos cuenta, ya tenemos el primer registro, y aquí no está incrementando ese número. Por ahora lo vamos a hacer manualmente. No lo está incrementando, porque no lo estamos guardando en la hoja. Si lo estuviéramos guardando en la hoja, aquí en automático nos daría este proceso. Esto lo vamos a habilitar en el siguiente capítulo, porque en el siguiente capítulo, de lo que se trata, es de que enviemos los datos a la hoja, y lo traigamos de vuelta en este control, en este listbox. En este capítulo, lo estoy haciendo de esta forma, deliberadamente, porque lo que se trata es de aprender cómo agregar datos a un listbox. vamos a agregar un segundo registro, y este, por ahora, lo vamos a estar generando manualmente. bien, tenemos ya estos tres registros, esto es suficiente, porque de lo que se trataba es, de cómo podemos enviar datos a un listbox. Les repito, en el siguiente capítulo, vamos a aprender cómo enviar estos datos al listbox. porque este, lo estoy haciendo con un ejemplo de clientes, pero esto puede aplicar perfectamente para capturar productos, para capturar empleados, para capturar un sinfín de datos, donde querramos tener visualmente toda esa lista. de eso se trata este, este tema, este capítulo. Bien, sería todo por este capítulo, algo corto, porque es un tema, bastante simple, por así decirlo, pero que muchas veces, no encontramos, cómo generar este, este código. Pues nada, muchas gracias por estar ahí detrás de estos contenidos, y los veo en el siguiente capítulo.